Dile en el show, ¿no? ¡Opa, Gangnam Style! ¡Gangnam Style! ¡Opa, Gangnam 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 Style! Pases que se han hecho clásicas en México y Estados Unidos. La organización número uno. Para la gente inteligente. Es la misma participación que conoces en el máximo nivel. ¡Wing! Eres el clonero, y conocedor de la música. Eres el señor. Alton Woods. Ok, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡La verdad, la verdad! ¡La verdad! ¡La disculpa! ¡Ya que no están en nuestras manos! ¡Casi siempre pasa así! ¡Pero! ¡Pues ya todo terminó bien, ¿no? ¡Quiero presentarles a los niños del show ballet! ¡Para que los conozcan! ¡A ver un aplauso para recibir a los hombres, niños. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Aplausos Ok, muy bien Oigan, el evento pasado Nuestra amiga Yoko hizo un show Muy especial, no sé si lo voy a hacer aquí otra vez Muy bien Un aplauso a los niños del show, por favor Que se escuche ese aplauso Seguramente se fue la luz Porque calificó a la final en América Seguramente Además también Seguramente porque calificó el cruz azul Yo les pregunto Regálenme un grito A todos los que no le van a la América De la cruz azul Si verdad, como que deberían de Elimitar a esos dos aquí en Toluca Aquí en una de estas zonas Pero la verdad Los de Toluca están como para dar vergüenza Dígense bien Dígense bien Los que le van a Toluca Aquí están Ni modo, les fue mal Les fue mal Allá en Tornamensas Uno que le va a la Chivas Está peor Aquí Los que le van a la América Hay alguien que le vaya a la América La verdad Ahora resulta Miren nada más A ver ¿Quién le va a la Cruz Azul? Levanten la mano Ah, miren Ahí uno Ese está así Le digo Le va a la Cruz Azul Le hace sinopsis No pasa el antidoping Ya, ya Ok chavos Bueno, ya vámonos con la música Quiero decirles que el tiempo que se fue Se lo voy a reponer doble Obviamente No creo que Ahí se queda Además Ahora sí Necesito los saludos de la gente Pónganmelos aquí Para que se vayan dando Pónganmelos aquí Aquí ya alcanza ¿No? Ah, mira qué bonito saludo A ver A ver Es el primero Ahí va Miren nada más El famosísimo Barrio Siete de Huinas Muy bien Mi amigo San Cristóbal San Cristóbal Conquita la Bella Muy bien Muy bien Los de Almodóña Hace rato Organización Eligma Que me pidieron el saludo Claro que sí Bien Déjenme los paratarios Chavos ¿Dónde están las mujeres Solteras? A ver Levanten la mano ¿Dónde están los hombres Solteros? También Los hombres solteros Es preocupante Chavos Les voy a decir por qué Yo le quiero pedir A las mujeres De favor Que Cuando termine el evento Bueno cuando vayan terminando El evento Cuando lleguemos al final No se vayan todas las mujeres Quédense muchas Por favor Hagan un esfuercito Porque Al final Normalmente Se quedan bailando Hombres con hombres Y luego por eso Hay tanto puñal La verdad Puñal artificial Para acabarla de amolar Digo No tenemos nada En contra de ellos Pero puñal artificial Porque nada más Dan hombres con hombres Y como ya andan Medio chiles Se pierden el asco Se pierden el asco Los hombres La verdad Entonces Los invito a bailar bien Los invito a pasarla De alto nivel Ya están con Paco Con la grabación de hoy Con los saludos El ambiente marca 7 Y vamos a llegar al máximo nivel Esto es presencia Siglo XXI Yo soy su amigo Toño Winners Damos la voz de salida En torno a mesas DJ Meduzas Para ustedes Chau Iniciamos Esto es presencia Siglo XXI Para la gente Inteligente Esto es Winners Se está grabando Esto es Winners Winners Iniciamos Iniciamos Puño arriba Puño arriba Mis amigos Los tierradocos Loqueto González Otra loca Tres puntos Presentes Esta noche Globitos En la pista Todo el mundo Angelita Lleva ya Aquí los capos 73 Pequeños Pequeños Salucín A ver Aquí en la pista Dejumitos Cristalitos Bonsai Ya se reportaron Chau Los capos Lojos Y la tercia Loca Presentes Los bancos De la mueve Ya se reportaron Organizaciones Velados Los bancos Los bancos Millicity Los bancos Y la tercia Los bancos El bancos Mis amigos Otra vez Hermosa Los bancos Los fanáticos de Ciudad Góstica Bienvenidos en A ver hermanos arriba Todos los que tienen menos de 20 años Hermandad inglesa Witness Quiero decirles que tenemos espuma para ustedes Este tema lo dimos a conocer Ahora éxito total Adelante con la música Estamos iniciando ¿Quién trajo el gubito más grande? Y levante la mano Activa tus sentidos Mis amigos de Amuli María Los pequeños sonidos La tremenda fuerza Este es loco y chavitos locos Ya están presentes Para los borritos Los villanos en el seminario Organización MTR La gente de San Cristóbal Bienvenida sea ¡Gracias! 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 a los lotes, mis aigados. Mis amigos los interactivos llegan allá, ahorita hay unos bonsajes. Ya llegaron los capalopos. Los bonitos K99. Y ahorita de mañana. Los PHs en los pequeños castelleros. ¡Oh! El apeteo para campo. Y vamos a grabar el Sigma de Venezuela. ¡Seguete! Este tema suena bien, suena Winners Un éxito en el baile de Gregor Winners ¿Se escucha? Check this out Check this out 1, 2, 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 And then the place to be 1, 2, 3 Bueno chicos, traviesos, bonsai, ya se reportaron 1, 2, 3 And then the place to be 1, 2, 3 And then the place to be I didn't play the scene Mis amigos del seminario, ¿dónde están? 1, 2, 3 Here we are The much groovy Nobody move 1, 2, 3 And then the place to be And then the record break it 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 And then the place to be Mujeres que tienen menos de 18 años, ¿dónde están? Mujeres que están enamoradas, regálenme un escándalo A ver, cuyo arriba, cuyo arriba Mis amigos del sanjito de los padres Los angelitos donantes Ojalá Las kopjas no van a perder ¿Dónde están los tiendas? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? ¿Los niños van a ir con la ciudad cósmica? a ver puño arriba que les voy a sacar una foto y a que les viene a la escuta No me pongo la espuma, no me pongo la espuma Hay dos que hacer otro poquito Es un 2 grados 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 Es lo que se fijaron Es un 2 grados Tener ochr Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche Un saludo a mis amigos DJs que han estado esta noche